Bienvenida, bienvenidos a e-commerce B2B, esta sección especial que tenemos el podcast de Product Hackers, donde nos encanta adentrarnos en el mundillo de los e-commerce B2B, que es la gran cosa que está pasando. Hoy, antes de meternos a presentar a la gente, que somos cuatro, esto es distinto y a lo mejor, no sé si lo oiréis o no en diferido, pero puede que haya un ruidito de fondo, porque es un día muy especial. Estamos en el foro ICEX 2024, que es un foro que organiza ICEX en IFEMA, estamos a 11 de julio y esto está petado de gente que está buscando internacionalizar su negocio y nos han invitado aquí a hacer un podcast en directo para hablar de internacionalización en e-commerce B2B. Ante todo, gracias a la organización por invitarnos a grabar este podcast en directo, aparte el despliegue de medios es brutal, esto es como estar en una radio o algo así. Nosotros acostumbramos ahí a grabar desde casa, esto es brutal. Bueno, como siempre, conmigo en e-commerce B2B tenemos a super Alejandro Ramos, CEO de Ágora Digital, que es el conductor de esta sección. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Costi? ¿Cómo estás? Bien, hoy hemos salido de nuestra cueva. Ya tocaba. Luces, cámaras. Nosotros en julio, en lugar de ir a la playa, nos venimos a grabar podcast en directo a IFEMA. Esto lo tiene su WhatsApp. Cuando uno hace lo que le gusta, pues es lo que tiene. Eso es. Y tenemos, no uno, sino dos invitados. Yo voy a presentar a uno, tenemos como un experto en e-commerce y hemos traído el CEO de un negocio en e-commerce B2B brutal. Voy a empezar a presentar a este experto, que encima es amigo nuestro de la casa, Jorge González Marcos, country manager de PrestaShop. Y una de las personas que más ha hablado de e-commerce en este país, seguro. Jorge, ¿cómo estás? Bien, fenomenal. Y encantado de estar en este foro, ¿no? En un podcast público, ¿no? Porque esto es un podcast con... Podcast en directo, es curioso. Flipante. Flipante. Y Alejandro, ¿a quién nos hemos traído hoy de caso de e-commerce B2B de referencia? Pues nos hemos traído a Gorka Urbieta, CEO de Arregui. ¿Qué tal, Gorka? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Nada, al revés. Tengo además que contar que cuando yo conocí a Gorka ya le gustaban mucho los podcasts y hemos dicho, pues bueno, si el podcast es en directo, pues vamos a hacerlo bien. Sí, sí, soy seguidor del podcast. Sí, sí, traemos a Gorka y que nos cuente. Además, como tú dices, estamos aquí en directo y sobre todo lo traemos algo especial, porque vamos a hacer una primera parte, ¿no, Corti? Donde vamos a que Gorka nos cuente, pero luego vamos a tener un poquito de tertulia también. Total. Pues empezamos contextualizando, como decías Alejandro, te dejo que tú conduces muy bien esta parte, que entendamos el pedazo de negocio que es Arregui. Venga, perfecto. Pues Gorka, lo primero para que todos sepamos que es Arregui, ya os puedo hacer un pequeño spoiler. Si miramos el buzón de casa, el buzón de la comunidad o si de repente cuando esto lo publiquemos en diferido estáis ya en un hotel de vacaciones, miréis la caja fuerte, seguramente veáis. Arregui, pero cuéntanos, Gorka, acerca de Arregui. Muy bien. Arregui, bueno, llevamos 60 años en el mercado y diseñamos, fabricamos y comercializamos tres familias fundamentales de producto. Dos de ellas ya las has mencionado. Una son los buzones de correo, es el origen de nuestra empresa, que han evolucionado hacia buzones para la recepción de paquetería y que todavía siguen evolucionando hacia lo que llamamos taquillas inteligentes, que valen para la gestión de objetos. Una segunda familia son productos de seguridad, especialmente cajas fuertes y seguridad de la puerta, cerraduras y cosas así. Y una última familia son contenedores de reciclaje y productos de hogar. El reparto de ventas está muy balanceado. Los buzones representan el 40%, las cajas otro 40% y el reciclaje y productos de hogar un 20%. Si te fijas, son todo bienes de consumo duradero que están destinados tanto a particulares, a los hogares, como a un público profesional, que pueden ser hoteles, como mencionabas, que necesitan cajas fuertes, pueden ser promotores de viviendas, puede ser cualquier empresa que necesite gestionar objetos, controlarlos con las taquillas inteligentes. Hay multitud de segmentos de clientes que tenemos identificados. Estas familias tienen su origen en nuestra capacidad tecnológica original, que era que somos una industria del metal, que nos dedicamos a la transformación de la chapa, la cortamos, plegamos, soldamos, pintamos, ensamblamos. Pero en los últimos años hemos vivido una revolución tecnológica, hemos incorporado equipos con capacidad de desarrollo tecnológico y nos hemos metido en el mundo del Internet of Things. De manera que nuestros productos ahora se comunican y esa caja fuerte que antes estaba allí sola, pues ahora si tiene un problema, si sufre un ataque, te avisa. Te avisa a ti y a través de Internet te va a avisar a tu móvil de que le están atacando. O ese buzón va a decirte, oye, que ese es un buzón compartido y te dice, ya tienes un paquete para ti, ven a recogerlo. Entonces, estamos en un momento apasionante de cambio total, de evolución de nuestras familias de artículos y abriéndonos a muchísimas oportunidades nuevas. ¡Qué guay! Antes de seguir, aparte esto conecta hasta, en cierta manera, también con el e-commerce, ¿no? Porque hemos hablado de esos lockers y demás que estamos viviendo esa transición, ¿no? De recibir el paquete en casa, cada vez más recibir paquetes en lockers que necesitan, como bien has dicho tú, ¿no? Esa parte de luego conexión con tu móvil que te diga, oye, tienes aquí tu paquete ya en el lock. Sí, sí, sí. Pero mira que nuestra apuesta, la lógica, nosotros que somos la marca líder de buzones de correo, nuestra apuesta es que tengas buzones de paquetería en casa, junto al correo, al AUCO, existiendo, existan buzones de paquetes, de manera que no te tengas que desplazar, que en tu mismo edificio te ponga el promotor de la vivienda este servicio que puedas recibir en tu casa. Son buzones compartidos, no ocupan tanto espacio, 20 vecinos pueden compartir 4 o 5 buzones, es suficiente. Y están funcionando de maravilla, porque llevamos ya con ellos dos años en el mercado y cada interacción que ocurre la vemos, la vemos en la nube, la vemos en el panel de control. Y os puedo decir que ya son miles los paquetes que se entregan cada mes en nuestros buzones y que el uso es estupendo y la gente está muy, muy contenta con el servicio. Qué bueno. Como mola. Sí, además yo lo he visto en directo y tú imagínate, llegas a Alejandro Ramos y se te abre en función del tamaño del paquete que te hayan dejado una puerta u otra y ahí lo recoges. Además, algo de lo que ha comentado Gorka, que a mí me impresionó, como fabricantes que son, que efectivamente todo viene de una chapa en la que le van dando forma y fíjate de ahí la innovación hasta llegar y decir, por ejemplo, lo de la caja fuerte, que te llega a un aviso de si de repente esa caja fuerte está intentando ser forzada. La nuestra nos diría, hay poca cosa dentro. Sí, la nuestra le animaría. Sigue, sigue, insiste en la apertura. Gorka, para ir centrándonos y que todo el mundo te ponga en contexto, toca la pregunta incómoda, que es la de la facturación, hasta donde tú nos puedas contar. Como estamos en el foro en el que estamos, sí que me gustaría, si podemos, facturación global y luego hacemos un poquito de poco en facturación internacional. Muy bien. Las ventas del año pasado, 2023, fueron de 21 millones de euros, con un 12% de crecimiento y las ventas de exportación fueron 7 millones. Es decir, un tercio de nuestras ventas están en mercados exteriores. Pero ahí el crecimiento fue superior, del 23%. Cada vez exportamos más. Estamos vendiendo en 25 países distintos y tenemos una sede secundaria en Italia, en Milán, porque es nuestro primer mercado. Y tenemos también una oficina comercial que nos vale para importaciones y exportaciones en Taiwán, desde hace 20 años ya. Qué guay. Oye, lo de Italia, ¿por qué ese mercado? Bueno, es un mercado similar al nuestro en cuanto a gustos de producto, tipología de producto y en su momento aprovechamos una oportunidad y adquirimos una empresa. Hace 10 años, en 2014, compramos una pequeña marca de cajas fuertes, Domus, y bueno, eso nos permitió progresar muchísimo en ese mercado. Qué chulo. Bueno, 25 países. Y luego en Taiwán, desde hace 20. Sí, 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 sí. Qué bueno. Asia, desde Taiwán, que claro, ¿entrás en todo el mercado asiático? ¿Es muy importante para vosotros? ¿Cómo? Bueno, el mercado asiático tuvo para nosotros su momento en el que lo intentamos, pero realmente nuestra exportación está focalizada en Europa. Seguimos manteniendo un gran país de exportación para nosotros que es Japón. En su momento hemos vendido en Indonesia, en Tailandia, en India, pero realmente eran clientes complicados que buscaban precios muy bajos y no eran nuestros mercados. Sin embargo, Japón es un mercado avanzado en el que, vamos, os puedo decir que allí el equipamiento del buzón, lo consideran la entrada de la casa, lo unen al portero automático, a la señalización, y están pidiendo por buzones, allí se venden por más de mil euros. ¿Cómo allá? Sí. Y por ejemplo, la marca Panasonic, que nosotros la conocemos como marca electrónica, tiene buzones. Qué buena. En Japón. Sí, sí, sí. Yo creo que sería bueno, por ponerlo en contexto, porque a lo mejor muchos de los que nos están oyendo, pues viven en un bloque de edificios y el buzón ya estaba. Hemos hablado Japón mil euros, aquí el precio medio de un buzón para una casa que puede ser. Aquí no tiene nada que ver, aquí… Sí, sí, pero es que como va impactante. Sí, 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 sí. Aquí el de un chaleo… En Japón son mucho unifamiliares, ¿no? Los que pagan ese dinero. Aquí una unifamiliar, si paga 40 euros, pues ya está pagando, fíjate tú. Me parece premium y todo, ¿no? Eso, un buzón de correo. Si ya quiere uno de paquetería, bueno, ahí estamos hablando igual de 150, 200 euros. Claro, pero ahí es donde vemos la gran diferencia. Bueno, te voy a preguntar, y así ya también damos paso a Jorge en esta tertulia, porque yo sé que esta pregunta a Jorge le va a gustar y va a querer incidir más por los canales de captación, ¿vale? Porque, bueno, estamos viendo toda esa facturación. Ya hemos hablado, repito, por un poquito en contexto que tenemos Italia, poco en Europa. ¿Qué canales de captación sois los que estáis utilizando? Primero, distinguimos nosotros la venta de productos contra proyecto de la venta de productos estándar, ¿no? Los seriados, los que son todos iguales. La venta de productos estándar es el 75% de nuestra venta y contra proyecto, que serían, pues, los buzones con un edificio, que son específicos de ese edificio, ¿no? Tantas filas, tantas columnas, tal color, tal señalización. Eso es el 25% de nuestra venta. Lo distingo porque la manera de vender es un poco distinta según sea un producto seriado o un producto contra proyecto. Si se trata de un producto estándar, trabajamos con distribuidores tradicionales, los que hemos trabajado toda la vida. Tienes que pensar en multitud de negocios distintos. Pueden ser ferreterías, suministros industriales, almacenes de construcción, tiendas especializadas. No pienses en negocios pequeños. Puede entrar la tienda homenajera del barrio, como puede ser una empresa maravillosa con comerciales en la calle, que son los que realmente están haciendo las implantaciones de seguridad en grandes empresas, ¿no? Pero, bueno, a eso le llamamos el canal tradicional de distribución, ¿no? Vendemos también a través de grandes superficies, los Leroy Merlin, Bauhaus, Obramat. Ellos a su vez se distinguen entre los que van más hacia la mejora del hogar, como Leroy Merlin, o los que trabajan con el profesional. Y desde hace ya unos años, pues el, por supuesto, pues el canal de e-commerce. El canal de e-commerce es lo que nos ha permitido internacionalizarnos muy fuertemente, ¿no? Hemos empezado con la venta a través de marketplaces, tanto en B2B como en B2C. Y lo que sí puedo anunciar, que es noticia, es que en el último trimestre de este año, pues lanzaremos nuestra tienda propia y entraremos en el e-commerce con tienda propia. Qué guay. Esperamos que sea un prestashop, ¿no? Ya estamos, ya estamos. Pues has acertado, Jorge. Has acertado. Curiosamente, ha acertado. Sí, has acertado, sí. Sin haberlo preparado ni nada. Es importante, ¿no? Porque es un cambio, ¿no? De una parte del mundo marketplace, ¿no? Sí. Pero que nos ha permitido también desarrollar toda la parte online, atención al cliente, envío, el poder entrar también hacia un mundo de tienda propia, ¿no? Que es un animal totalmente diferente. Sí, 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 sí. Hemos empezado por el marketplace porque nos ha parecido más natural. Tienes que pensar que para nosotros ya ha sido maravilloso. O sea, el e-commerce para nosotros como oportunidad de exportación, yo pensaba, por ejemplo, en Alemania, ¿no? En Alemania, claro, allí hay una marca también alemana que es la que los distribuidores tradicionales alemanes tienen en mente, ¿no? Y cuando hemos ido cantidad de veces a hablar con esos distribuidores, nos decían, está bien, pero prefiero al alemán, ¿no? Sin embargo, cuando ha llegado la oportunidad con Amazon.de y hemos situado nuestro producto allí, resulta que el consumidor alemán quería comprar el producto. Y hemos encontrado que tenemos muchísimas ventas, ¿no? Como Bargan País crees. Y entonces la oportunidad que nos ha traído el marketplace ha sido estupenda. Ahora que la hemos visto es cuando queremos ir con tienda propia, ¿no? Para hacerlo bien, nos estamos asesorando con una empresa referente del sector, ¿no? Con Ágora Digital. Todo cuadrado. Hay una parte muy chula de esto, ¿no? Que muchas veces se obvia y yo creo que es chulo, que es el hacer marketing y generar confianza desde el marketplace con independencia de que luego tengas una segunda o tercera fase. Yo sé que Jorge incluso me mira más, porque Jorge es como muy tienda propia del marketplace, tal, pero que no es desdeñable más cuando al final no eres, como vuestro caso, fabricante y por lo tanto tienes un control del margen que te permite, ¿no? Hacer determinadas cosas. Sí. Sí, sí. Nosotros en la estrategia de precios, tenéis que pensar que nosotros somos omnicanal y queremos seguir siéndolo. O sea, es importantísimo que Arregui siga siendo una marca que te la encuentres en cualquier pequeña tienda, en cualquier tienda de gran distribución. El e-commerce es una oportunidad maravillosa, pero no podemos ir como elefante en cacharrería a tirar precios, ni muchísimo menos, ¿no? Es una oportunidad de establecer precios de referencia, que la gente se pueda fijar en ellos y porque nosotros estudiamos producto a producto qué competencia tiene, qué valor está aportando nuestra oferta y situando un precio de referencia, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque andando un poco en lo que comenta Corti, o sea, internacional, yo llevaba desde siempre, ¿no? Oye, podemos hacer una intervención internacional, empezamos con Marketplace y luego hay tracción, tiramos de tienda propia en esos países, luego ya tenemos B2B, B2C. Yo llevo ya un par de años, por experiencias que estamos viendo, cambiando un poco los planteamientos. En el sentido, y lo comentábamos antes con la gente del ICEX, que por cierto han sacado un super libro blanco con un montón de información, super aterrizable, ¿no? Que luego ya conectaréis en los comentarios donde sea. Y lo que hablábamos, hay otra opción que puede ser, claro, ya tienes que tener tu propia plataforma propia, tu propia tienda propia. Oye, puedo coger un desarrollo inicial, tres, cuatro países, no lo sé, podemos lanzar cuatro semanas, somos capaces de lanzar en Francia, Alemania, Italia y Polonia. Y luego vamos a ver dónde tracciona, le metemos algo de marketing digital, hacemos un poquito de SEO, un poquito de SEM, vemos dónde tracciona, vemos qué producto vende y a lo mejor ahí es el segundo paso, es en países concretos, imaginaos, Francia, que ha traccionado, que ha de tráfico, que empezamos a tener primeros ventas, que nos ha permitido montar un departamento de atención al cliente con algo de francés, que nos permite tener los procesos logísticos cogidos, pues a lo mejor ahí llega el momento de, y ahora pegamos un segundo paso, Marketplace, que acaba de afianzar el total, ¿no? Con lo cual yo creo que también hay una vía de explotación muy interesante, muy interesante. Sí, al final son dos maneras de verlo, o sea, o puedo llegar con toda la artillería, monto la tienda online, el canal y todo, justo lo que tú comentabas, ¿no? Corti, de soy el fabricante, a lo mejor puedo permitirme con ese margen hacer la prueba y luego ya lanzo ahí el canal, mi canal de comercio propio. Claro, yo creo que hay muchas variables, también la inversión que vas a poder hacer en marketing, al final, pues lo que está diciendo Gorka, ¿no? En un Marketplace puedes tener una demanda latente que a lo mejor haces la prueba y se la capturas sin una gran inversión en marketing puedes captar. En otro caso, a lo mejor si ya tienes una marca establecida, ya tienes búsquedas o ya tienes cosas, pues a lo mejor te compensa tener ese empuje directo. Yo creo que, como siempre, no es un tema de, no hay una respuesta, es en función de, oye, pues tu marca, tu posicionamiento, reconocimiento y demás, tienes que tirar a una cosa u otra. Sí que vemos, a veces en muchos proyectos, que al final el consumidor necesita una confianza para comprarte. Ahora, ¿cómo consigues esa confianza? Pues puede ser eso, ¿no? Con mi marca propia, mi sitio propio, porque tengo reconocimiento, puedo hacer unas buenas campañas y generar confianza. O, me parece muy guay también, me apoyo en un Marketplace, porque como poco la gente dice, bueno, pues si me falla, pues me puedo quejar a Amazon en este caso, que sé que me van a gestionar y es un apoyo también interesante. Gorka, ¿experiencias? Seguro que algunas cositas os han pasado en Marketplaces. ¿Alguna cosa curiosa que os haya pasado en Marketplaces? Marketplaces, bueno, nosotros cada día, o sea, piensas que sabes algo y cada día estás volviendo a aprenderlo todo. Yo creo que van cambiando las reglas, van probando cosas y nosotros evolucionamos con ellos. Es así, o sea, de hecho, hablas, ellos tienen equipos para asesorarte y, bueno, son servicios que te cobran, que estos cobran por todo y hablas con sus mismos equipos y les planteas retos y te dicen, pues perdona, no tenemos ni idea, vamos a preguntarlo porque no sabemos por qué hace. A veces pensamos que el algoritmo pues no funciona, ¿no? Y es muy a menudo. Ahora mismo en junio, te puedo decir, por ejemplo, en una gran plataforma con un gran prestigio, nos ha lanzado unas propuestas de pedidos por volumen que si le dábamos un 3% de descuento nos hacía unos pedidos gigantes multiplicados por cada país, en cada país pedía lo mismo, que dijimos, es que estás equivocando, ¿qué estás pidiendo? O sea, si te doy esto, hoy pego el pelotazo, pero ¿de dónde te ha salido esto? Y, bueno, somos muy prudentes y preferimos hablar con ellos y decirles, a ver, ¿esto qué es? Pues no sé, no sé, ¿alguien ha puesto aquí algo? Y, o sea, que sí, sí, pasa mucho. En el nuevo, en la venta e-commerce vamos aprendiendo todos a marchas aceleradas. Qué bueno. Como si estuvieramos en online, voy a recapitular de la pregunta inicial porque hemos ido abriendo debate que está súper bien. Recordamos esos canales de captación que tenemos el canal de distribución, grandes superficies, marketplace y ahora lanzando esa tienda propia para poder, pues eso, hacer la fuerza de un fabricante de poder marcar esos precios y cuidar su catálogo. Claro, con todo lo que estamos viendo hasta ahora, ya hemos visto también que hay, luego ya indagaremos en ello, una empresa en Italia, todos los marketplace, todos estos canales de distribución. La siguiente pregunta viene casi obligada. A nivel de equipo, ¿cuántos sois? ¿Cómo estáis estructurados? Bueno, esto es una decisión mía. Somos pocos, somos 49 personas, o sea, somos menos de 50 y siempre hemos procurado serlo, o sea, ser ágiles y cuando hemos necesitado cosas, pues subcontratarlas, ¿no? O sea, no crecer demasiado. No sé, es una experiencia que te dan los años, que has visto, no sé, has visto muchas cosas. Yo vi caer a mi mayor competidor, que llegó a una crisis y se lo llevó. Y entonces preferimos en un momento dado, bueno, o sea, si quisiéramos hacerlo todos nosotros seríamos 200 personas. Preferimos ser 49 y subcontratar. Por ejemplo, estoy muy contento de que todo el montaje en la empresa lo realiza la empresa Gureac, que es una empresa que da oportunidades sociolaborales a personas con discapacidad y trabajan 15 personas en ARRI, que no son de ARRI, que son de Gureac, que realizan todo el montaje, ¿no? Pues esa filosofía extendida a todo. O sea, y cuando necesitas crear esta tienda online, pues prefieres ir a que te asesoren, ¿no? En lugar de poner una persona propia. No nos ha ido mal de esta manera. Qué guay. Por lo general, cuando hablas de externalizar, muchas veces alguien dice, oye, externalizo lo que no es Core, pero sí que me voy a quedar lo que considero mi Core dentro. ¿Qué consideras tú Core para ARRI? Bueno, siempre esa estrategia de producto-mercado, ¿no? Siempre, 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 siempre. Porque realmente la capacidad de fabricación la puedes encontrar fuera, ¿no? Pero la estrategia, el conocimiento del mercado, el entender qué es lo que se necesita, el hablar con los clientes y tomar decisiones de medio plazo. ¿Voy a ir aquí? ¿Voy a ir a los buzones inteligentes o me voy a quedar en los que estaba? ¿Voy a ir al Internet of Things o no? ¿Debo abrir un mercado fuera o no? Todas esas decisiones son las importantes, ¿no? Sí es verdad que con el desarrollo tecnológico, bueno, hemos preferido al menos tener nuestro líder tecnológico y luego que él subcontrate muchísimo. O sea, nuestros productos, os puedo decir que nuestro mejor programador está en Singapur. Y es un chaval español, ¿eh? Pero vive en Singapur, oye, pues alegría. Qué bueno. Sí, sí. Qué chulo. Internacionalizar a todos los niveles. Sí, sí. Esto nadie lo esperaba, este giro, ¿eh? Internacionalizar también el... Sí, 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 sí. Una pregunta ahí, porque hablas, ¿lleváis vendiendo en e-commerce? ¿Cuántos años lleváis o cómo...? Pues mira, cuando compramos la empresa de Domus de Italia en 2014, ellos ya vendían a Amazon Italia y fue también una de las razones de comprarla. Porque a nosotros nos había llamado Amazon España un año antes y le habíamos dicho que no. Porque no nos atrevíamos. En ese momento decíamos, pero bueno, ¿tú quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer con el producto? O sea, que empezamos entonces y siempre lo que he dicho, ¿no? Con prudencia paso a paso. Vale. Y ahora tú imagínate que tuvieras, lo típico, vosotros además en País Vasco, pues una empresa referente y tuvieras que... O sea, si tuvieras que hacer o montar ahora esta parte digital e-commerce, ¿haríais cosas diferentes de cómo lo hicisteis con esos pasos? Yo si pudiera volver a empezar todo, todo lo haría. Todo lo mejoraría, ¿no? En la parte de e-commerce digital, o sea, ¿qué harías a lo mejor diferente? O si tuvieras que aconsejar, porque ten en cuenta que va a haber mucha empresa tipo ICES internacionalizando, pensando en ello, en digital. ¿Qué dos, tres claves? ¿Qué cosas harías mejor diferentes? Mira, yo creo que depende del mercado. O sea, nosotros, por ejemplo, en Holanda estamos en las grandes superficies gamma, que tienen 160 tiendas. Somos su marca preferida de buzones. Nos ha costado muchos años, ¿eh? Hay una marca allí local, Bravantia, muy buena, y sin embargo, con los años les hemos desplazado y ahora venden nuestros buzones. Pues el mercado holandés conoce nuestra marca, la ven las tiendas físicas. Luego, si montamos nuestra tienda online, el consumidor holandés la va a buscar, ¿no? Cuando esté allí en las tiendas gamma, pues buscará. Y esto es que es donde están, ¿no? Y si encuentran nuestra tienda, pues posiblemente la vaya a comprar. Pero el otro caso que contaba Andrés, en Alemania, oye, nunca habíamos conseguido nadar. Pues montar la tienda hubiera sido una decisión muy valiente, ¿no? Pues hemos probado vía el marketplace y hemos descubierto que efectivamente que sí que nos quieren comprar, ¿no? Y bueno, pues no sé si hubiera tomado decisiones más particularizadas. Pero lo que te da la capacidad que tienen los de e-commerce, Amazon y compañía, es que te están incitando, te dan la posibilidad de expandirte inmediatamente, ¿no? Yo trabajo con grandes empresas como Leroy Merlin desde hace muchísimos años, pero Leroy Merlin España no te lleva a Leroy Merlin Francia tan fácilmente. Amazon, vamos, nos dimos cuenta cuando empezamos inicialmente a vender, cuando después ya tomamos la decisión de vender en España, pensábamos que era para España y de repente empezábamos a recibir devoluciones que venían de Eslovaquia. Dicimos, ¿pero de dónde? ¿Quién ha llevado esto hasta Eslovaquia? ¿Esto de dónde ha salido? Y entonces te dan una capacidad inmediata, ¿no? Y te ofrecen tantas cosas, ¿no? Te ofrecen el servicio este logístico, paneuropeo, venga, ¡pum! Déjamelo aquí que yo te lo llevo por toda Europa. Bueno, pues venga. Bueno, por ejemplo, un Leroy que tiene parte offline, parte online, entiendo que incluso vosotros, porque al final siempre ha sido una sola negociación, pero empieza a haber equipos incluso dentro de diferenciados, ¿no? ¿Eso a nivel vuestro comercial, cómo lo estáis gestionando? O sea, ¿mismo interlocutor, ambos mundos, empezamos a tener figuras diferenciadas? Bueno, nosotros como somos pocos pero capaces, pues efectivamente es la misma directora comercial que lleva Leroy Merlin y sigue llevándolo, aunque ahora es verdad, la estrategia más importante de ellos es el canal online, su tienda online y, bueno, nos adaptamos. Lo que sí nos hemos hecho para poder internacionalizar y, pues, nosotros tenemos ya un equipo internacional, tenemos gente italiana, francesa, alemana, para realmente ser internacionales, ¿no? Y en e-commerce, pues, hemos aprendido. Hemos aprendido e incorporamos a nuestro equipo también dos personas especiales que, bueno, que han crecido con nosotros y especializadas en el e-commerce. Pues, yo creo que vamos a centrarnos porque ya lo vamos haciendo, otras juntas nos van llevando ahí hacia esa parte más internacional. No hemos preguntado todavía en qué países vendéis, porque sí que hemos visto dónde, pues, tenemos presencia. Ya han ido saliendo algunos países, pero, claro, se puede vender desde aquí a muchos países. ¿En qué países vendéis? O con lo que has contado ahora mismo, Orca, te consta que vendéis, porque o te llegan de volumen. Sí, sí, sí. Ahora ya realmente sabes a quién le facturas que está fuera de tus fronteras, pero realmente no sabes si cuando estás vendiendo aquí dónde acaba el producto, ¿no? Pero, bueno, efectivamente, fuera de nuestras fronteras vendemos, como decían antes, en 25 países, pero es verdad que, sobre todo, sobre todo es una estrategia europea en siete países fundamentales en Europa, ¿no? Los normales, los de aquí, los de Portugal, Italia, Francia, Alemania, Holanda, los que he ido mencionando, ¿no? Y mantenemos, creo que lo he comentado, ¿no? Ventas en Japón. Mola. Mola tener ese mercado así como tan diferente en el mismo. Sí, 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 sí. Es muy bonito. Es que puedes aprender mucho. Y, por ejemplo, una de las cosas que antes me decías, ¿qué volverías a hacer de nuevo? Y yo te decía, no, no en e-commerce, sino en todo. Me encanta el planteamiento que tienen de ellos, no pensaron que estaban en el negocio de buzones de correo, pensaron que estaban en el negocio de la entrada de la vivienda, de la entrada de la vivienda unifamiliar. Y entonces se dedican al portero automático, al buzón, a la señalización, al tótem de la entrada, a todo lo que haga falta, ¿no? Y lo hacen de maravilla. La verdad es que yo de ellos aprendo muchísimo. Tenemos muy buena relación, ya son muchos años. Y solemos ir a estar con ellos cuando exponen en la feria exterior. Allí, anualmente, solemos estar con ellos allí. Bueno, además es que es un concepto súper bonito también a nivel espiritual, que es la entrada de tu casa, te sitúa ya en otra gama. Esto conecta mucho con otras cosas que pasa incluso en producto digital, ¿no? Que es al final la categoría donde tú vendes, ¿no? A veces, es decir, yo vendo buzones o vendo cosas para la entrada a casa, tu categoría de producto es totalmente distinta, lo que te permite tener precios distintos y mercados distintos, que también es interesante. Muy seguramente haya, no sé si lo conoces, algún otro país donde vuestros productos también a lo mejor tengan alguna otra categoría. No sé si pasa en algún otro mercado. No lo sé. O sea, nosotros en lo de la entrada de la casa, por ejemplo, que aprendimos de los japoneses, lo intentamos hacer aquí con la entrada de los edificios. Y lanzamos una colección de mobiliario para la entrada del edificio, ¿no? Claro, ¿qué le pones en un portal, no? Bueno, pues pensamos, mira, pues yo que sé, una papelera, una jardinera, una mesa, un no sé qué, un asiento. Pero fuimos tan listos que lo lanzamos en 2009, que fue justo el comienzo de la crisis de la construcción y pasamos en este país de construir 500.000 viviendas al año a la nada, ¿no? En 2013 se construyeron 60.000, ¿no? Y, vamos, que fue el momento equivocado. Habrá que replantear. Para cuando volvimos a salir de aquella, del mobiliario ya ni nos acordábamos y dijimos, bueno, es igual, no salió. ¿Cuántas veces pruebas cosas y no funcionan, no? Pero no importa. O sea, a mí me encantan los retos, ¿no? Probar cosas. Hay que probar y experimentar, ¿no, Cortín? Sí, sí, sí. Quien no experimenta… Sí, 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 sí. Gusta. Experimentar. Sí. A hoteles, por ejemplo, me gustan mucho las startups. Le compramos el concepto a una startup que quería, pues, ya que nosotros vendíamos hoteles, ellos querían equipar los hoteles con unos sensores, grandes hoteles, ¿no? Tipo Resort, pues, para que los niños llevaran una pulsera y supieran los padres en todo momento dónde está su niño, ¿no? Y nos lanzamos y probamos y sensorizamos varios grandes hoteles aquí en España, ¿no? Pero no era rentable. Al final probamos y vimos que no se alquilaban lo suficiente. Los padres, cuando están dentro de un gran hotelazo, ya no les preocupa si su hijo está por ahí, piensen que está bien y ya está, ¿no? Se confía. No, no funcionó. Pero, oye, probar, ¿por qué no, no? Bueno, oye, pero qué chulo, ¿no? Que no han pensado tan tradicional también con lo vuestra, que ya tenéis esa parte tecnológica de IoT y además os aventuréis a veces a estas cosas. Retomando países de internacionalización, ¿cuál es tu planteamiento para abrir nuevos países? Es decir, cuando tú dices, oye, voy a abrir un nuevo país, ¿cómo lo haces? ¿No habéis explorado en digital con Marketplace? Pero no sé si tenéis un playbook de, oye, ¿qué inversiones tenemos que hacer? ¿Qué es lo que busco en ese país? ¿Cómo me lo pienso? Sí. Bueno, en el mundo del producto estándar, que no está funcionando también el e-commerce, queremos crecer en más Marketplaces, entrar en Reino Unido, que no está en nuestro top. Desde que se fueron de la Unión Europea, se estropeó todo y cayeron las ventas en ese país. Queremos recuperarlo. ¿Nos planteamos el reto de entrar en Estados Unidos? ¿Por qué no? Estamos mirando, hemos hecho, mira, con una oficina comercial allí, estuvimos haciendo un estudio de cuánto nos costaría fabricar allí, ¿no? Uno de nuestros productos que tiene mucho éxito. No nos salían los números y no lo hemos empezado, pero bueno, quizás exportando desde aquí queremos entrar en Estados Unidos. Y luego, lo que nos parece un gran reto es ya, ya no el producto seriado, sino el producto bajo proyecto, el cómo exportarlo más, ¿no? Estas taquillas inteligentes que estamos haciendo, que son fantásticas, cómo conseguir entrar en más mercados. Ahora, es una tecnología nueva, la hemos probado en España durante dos años, estamos muy contentos y nos lanzamos a Italia, que es nuestro mercado natural, el más grande para nosotros. Pero queremos progresar y nos planteamos incluso abrir un showroom en Milán. Bueno, estamos valorando. Qué chulo. Sí, sí, sí. Además, me encanta la diferenciación de producto seriado de proyectos, ¿no? Es súper interesante esa diferenciación que nos estás ofreciendo. Podemos hacer casi un poquito de poco en la parte de adquisición de compañías, porque estamos en este foro en el que estamos hablando de oficinas comerciales, de pruebo, me dicen si es rentable, no es rentable, me ayudan, pero tenemos esa parte de adquisición de compañías que podemos aprovechar que vosotros, como hemos comentado al principio, adquiristeis esa compañía en Italia para que nos cuentes un poquito este proceso. Bueno, no somos grandes expertos, solo hemos comprado una. Hemos intentado comprar alguna otra. Siempre es difícil, tiene que darse el momento adecuado, que los inversores quieran salir y, bueno, ya luego es una cuestión de valoración. Él piensa que vale mucho, tú piensas que si no vale tanto y, bueno. Y luego, una vez que, en el caso que compramos, pues es la integración de equipos y la integración de marcas, el que coexistan las marcas, el que luego valores y merece la pena mantener la otra marca, o tú eres Arregui y vas al final, que fue lo que hicimos, ¿no? Domus fue muriendo y la mantenemos, pero de una manera muy residual y lo que queremos es ser Arregui y somos Arregui en Italia, ¿no? O sea que, bueno, nuestra experiencia nos larga. Seguimos a la búsqueda de oportunidades permanentemente, nos encantaría, porque es la manera más fácil de progresar. Es cuando llegas a la capilaridad. En Italia somos capaces de tener una distribución omnicanal como la tenemos en España, exactamente igual. Distribuidores de toda la vida, grandes superficies, e-commerce, todo, ¿no? O sea, producto de stock, producto contraproyecto, vamos a por todas. Y hablando un poco de oportunidades, volvemos a la primicia, ¿no? Que dabas antes de que en el Q4, en el cuarto semestre, vamos a lanzar una tienda propia con PrestaShop. Entonces, por entender un poco esa parte, o sea, preguntas, B2B, B2C, ¿qué países? Todo ese tema de gestión de precios escaparate. No sé si ahí nos puedes entrar un poco más en detalle. Bueno, la tienda online, vas a poder adquirir los productos seriados estándar, o sea, B2C. Vamos a ver, B2C, que a veces es un consumidor para hogar y a veces está comprando contenidos de reciclaje una cadena de tiendas. O sea, que el año pasado, por ejemplo, con todo esto de la sostenibilidad y que cada vez todos somos más verdes, el grupo Inditex decidió poner en los office que tienen dentro de las tiendas para los empleados, para que tengan un momento de descanso. Varias enseñas del grupo Inditex decidieron poner contenedores de reciclaje y les vendemos a cientos de tiendas para Oysho, para Pull&Bear, para Massimo Duty. O sea, que a veces estás vendiendo uno a través de la web y a veces estás vendiendo 40 o 50 unidades de lo mismo, porque es para un uso profesional. Lo mismo, pues, cajas fuertes, un particular, como puede ser una cadena de casinos que decide tener tu caja, precisamente porque es conectada y ahora pueden ver cada interacción cuando se abre, cuando se cierra y ponen la misma caja fuerte. O sea, que la venta de producto seriado puede ser sí o puede ser B. Es un B2C2B, con lo cual sería un poco un mix, ¿no? Con un fuerte enfoco en B2C, ¿no? Pero que luego, obviamente, os pasarán cosas maravillosas en ese momento. Eso es, eso es. Y la parte del producto contraproyecto en la tienda online, no vas a poder comprarlo porque es, claro, te lo tenemos que hacer a la medida, te tenemos que hacer muchas preguntas. Ahí estamos a levantar la oportunidad, ¿no? A que nos contactes y nos digas, oye, me ha encantado lo que veo y yo tengo mi problema es este, ¿no? Entonces nosotros ya nos pondremos en contacto y nos adaptaremos. Y luego, dentro, imagino que dentro del business plan que habéis construido, objetivos, no objetivos, países, ¿qué timing? Ahora es en el último trimestre, es lanzar España, que todo vaya fantástico y inmediatamente, pues, en primeros del año que viene, empezar la internacionalización, lo mismo, por Italia, ¿no? A partir de ahí, yo prefiero, gracias a Dios, no necesito hacer una planificación de larguísimo plazo, no necesitamos, podemos construirlo con tres, seis meses de antelación y decir, venga, esto es lo que iremos haciendo en función de lo que aprendamos. Claro. Es que yo creo que se va a abrir un aprendizaje nuevo. Creo que es parte de la digitalización, ¿no? Esa transformación digital que os va a llevar a una evolución, ¿no? Que a ver dónde… Y todo el tema de… Pues, claro, al final es un escaparate de precios, ¿no? Eso, ¿cómo interactúa con…? Tenemos muchísimo que aprender, porque yo es que escucho los podcast y escucho hablar de automatizaciones y le digo a mi equipo, ¿pero nosotros qué automatizamos? Y le dicen, nada, nosotros nada, vamos mirando los precios todavía aquí a mano. Y yo, pero no tenemos esta herramienta y tal. Y bueno, sí, sí, pero todavía tenemos que espabilar. O sea, que tenemos muchísimo que aprender, Jorge, en tema de automatizaciones, de perseguir los precios. Pero lo que decía, no queremos ser los killers del mercado, ni muchísimo menos. Queremos que vamos a poner los precios de referencia y que vamos a vender. Igual somos unos ilusos, pero es que así lo hacemos. Nosotros no podemos ir y poner una caja fuerte que el Herói Merlín la tiene en todas sus tiendas. Ellos están esforzando. Y quien dice el Herói Merlín, que me perdonen los ferreteros porque es siempre como el ejemplo fácil, ¿no? Que la pone la cadena 88, que la pone como hace en su almacén, en stock, que está haciendo un esfuerzo de estocar tu producto, tú no puedes ir y luego decir, no, pues ahora lo voy a vender yo al consumidor más barato de lo que tú puedes hacerlo. Hombre, no tiene ningún sentido. Entonces, nuestra política de precios es de crear precios de referencia. Y, bueno, de momento nos va bien. Bueno, y luego vais a tener una fuente donde estén los precios oficiales, que en un momento dado, ¿no? Con negociaciones con otros clientes, con operaciones, con distribuidores, os empieza a ordenar el ecosistema, ¿no? Que eso yo creo que comercialmente... Sí. Y luego habrá mercados que sean más burbuja. Imagínate que entramos en Estados Unidos y solo trabajamos el mundo e-commerce. Y, oye, pues haremos lo que haya que hacer. Igual en Estados Unidos somos un seller killer total. No lo sé, no lo sé. Lo ha dicho con sonrisilla. O sea, que algo hay, algo hay. Bueno, hay que experimentar. Qué bueno. Mola, pero al final tiene mucho sentido, ¿no? Lo que dices, oye, un gran peso de distribución y al final, pues la apuesta entiendo entonces por el e-commerce es mucho de que haya un sitio con la información del producto, con ese precio de referencia para generar confianza. Oye, cliente seguramente recurrente, ¿no? Que ya me conoce, pues puede venir a mí. Pero no es una táctica, a lo mejor, de una penetración muy rápida de mercado. Eso es. No hay una prisa de decir, necesitamos vender por aquí porque tiene que ser por aquí porque si no... No, ¿por qué por ahí? O sea, igual, igual, igual. A mí me encanta el mundo de la distribución, de tener miles de clientes distribuidores. Es fantástico, ¿no? O sea, tu marca en todos lados. Y hay muchísima gente que va a entrar a una tienda y le va a decir, oye, esto me interesa, ¿no? Algunos de nuestros productos no son de compra reflexiva. Tenemos candados, tenemos cosas que vas a descubrir en una tienda. Tenemos una cerradura invisible que la gente no sabe que existen y los ve en una tienda y dice, ah, pero vale, esto no es la principal, esta está detrás y entonces esto vale para esto. Y se la compra, ¿no? O sea, que las tiendas son... y que la gente descubra. Yo he tenido unos podcasts también que los jóvenes incluso vuelven a las tiendas físicas para descubrir producto. Sí, era la generación C, creo que no sé si era la Z, decía que volvía y dices, esto cómo puede ser. Pero bueno, porque al final es verdad que en la saturación del digital, pues en lo físico vuelve a tener un valor que es casi esa selección de la tienda. O sea, hablabas antes de automatización, ¿no? Hay en el canal de distribución muchos países y demás. Eso me lleva también a pensar una cosita, que es, oye, ¿cómo controláis? O si controláis, ¿os preocupa controlar el precio de vuestros productos en todos los canales y todos los mercados? ¿O no os preocupa? Sí, nos preocupa. Todavía lo que no somos son expertos. Estamos en aprendizaje. Hay que crear automatizaciones y hay que... A mí me interesa saber... Porque claro, tu producto en los distintos marketplaces los puedes vender tú o los puede vender unos sellers. Me interesa saber qué está pasando, quién tiene la buy box, a qué precio y qué está haciendo. Porque además estamos... Ahí entramos un poco en la parte fea. Estamos descubriendo incluso que hay fraude. En e-commerce hay fraude también. O sea, hemos descubierto sellers que no les conocemos. ¿Pero este quién es? ¿Por qué ofrece nuestro producto a este precio? Compra uno a ver qué pasa y recibir un producto que no es nuestro. O sea, recibir una copia, recibir cosas así. Lógicamente es con productos los más commodity, los más sencillos. Pero bueno, claro que nos interesa controlar el precio y automatizar. Pero no tanto con el afán de control el precio de mi producto allí, para ponerlo más bajo en mi tienda. No, no, eso no. Para ponerlo más bajo en mi tienda, no. Simplemente por saber qué hay, que todo funciona, que no hay fraude. O incluso hablar con los distribuidores y hacerles ver que, oye, ¿para qué vendes tan barato? Claro. A veces son guerras un poco perdidas, ¿eh? Porque hay clientes que lo ponen barato porque es un... Mira, esa entrada es el primer precio. Esto es entrada. Bueno, pues vale. Pero bueno, para el menos lo sabes. Es curioso lo de eso de otro producto. ¿Y Amazon hace algo? ¿Cómo lo gestionáis? Están denunciados los casos. Te responderé dentro de unas semanas. Veremos a ver si los ha eliminado o qué es lo que ha hecho. Yo, súper interesante también el aprendizaje de la propia tienda, ¿no? Que al final lo vemos como, pues es el fabricante, es fácil, ¿no? Abre la tienda y ya está. Y no, es un remover los cimientos desde el principio, el ver lo que acaba de decir, qué productos vamos a poner y cuáles no, porque es que este perretero está haciendo un esfuerzo por tenerlo ahí estocado y yo no le quiero hacer la competencia. Si voy a poner los precios, entonces, claro, ya empieza a automatizar, pero si automatizo estos precios, ¿por qué no automatizo también los de Amazon? O sea, tenemos que pensarlo, que es un proyecto, justo como él decía, a largo plazo y que además para bien, pero remueve los cimientos. Pues son decisiones, ¿qué producto vas a vender y cuál no? O sea, que no estamos hablando de cualquier tipo de decisión y de qué precio vas a poner como estándar. Sí, la omnicanalidad, una de las cosas que nos trajo es también, es súper exigente y una de las, no le vimos más remedio a veces que la diferenciación de producto, porque es que es muy, muy complicado a dos grandes players intentar que mantengan un precio de referencia que tú les digas, ¿no? No, no, lo que decía antes, ¿no? Ya, ya, pero es que yo quiero esto tenerlo a primer precio porque es que yo le vendo al profesional y no puedo estar al mismo precio que el que le vende al hogar. Pues mira, a ti te lo hago negro y al otro blanco. Claro, es que al final necesitas la diferenciación de producto, ¿no? Y luego también estamos insistiendo en que haya también diferenciación de servicio, ¿no? El que poco se trabaja en, bueno, y por qué no le das más garantía de producto, por qué no lo instalas gratuitamente o incluye la instalación a un precio que la gente sepa cuál va a ser ese precio de instalación. Que no sea solo cojo el producto y lo vendes, bueno, ya está. Dótale de servicios, ¿no? Hay una web que me encanta de unos alemanes que a semejanza de los japoneses también está en el negocio de la entrada del hogar, esto se ha aprendido, y te personalizan el buzón con tu nombre, con tu número, con el nombre de la calle y entonces, oye, es que estos ya no te venden un producto que valga 40, no, no. Es que da igual, te piden 90, pero es que está tu nombre. O sea, lo graban de una manera preciosa, tiene un diseño estupendo. Bueno, pues le han dado un valor añadido y no son fabricantes, simplemente cogen un producto y lo personalizan y le dan un valor y le han encontrado su hueco, ¿no? Sí, me ha gustado mucho esto de la diferenciación en base al servicio porque es algo que casi nunca pensamos y se pueden hacer cosas. ¿Vosotros cuando planteáis esto, planteáis hacerlo de forma interna o con compañías externas que os ayuden a dar ese servicio? Por ejemplo, decías instalación, ¿no? Instalar el buzón. Claro, la instalación, nosotros nos apoyamos en una red de servicios técnicos que tenemos en diversos países. En España es muy, muy completa y en cada provincia tenemos un servicio técnico de reparación porque a la gente le pasan cosas con las cajas fuertes, normalmente que se le... que se que ha perdido las llaves o que ha perdido las pilas y no puede acceder a su caja y se tiene que... y está el pasaporte y se tiene que ir al aeropuerto o que la quiere abrir, vamos. Y tenemos un servicio técnico en cada provincia, pero lo mismo hacemos en Italia y en otros países contratamos un servicio técnico máster que nos cubre el país y ellos a su vez tienen la capilaridad de poder llegar a cada... a cada rincón, ¿no? Tienes que llegar a cada rincón del país, tanto con mantenimiento como con instalación. Muy bien, muy chulo. O sea, y porque esto me ha recordado que ya a veces algunos e-commerce he comprado bastante más caro porque me ofrecían un servicio y lo compro. Por ejemplo, el típico mueble, el montaje, yo odio. O sea, yo el concepto IKEA lo odio porque sé que me va a tocar dos días montando y que luego me sobran cosas. Y digo, esto no puede ser. O sea, que tiene todo el sentido. Sí, sí, sí. No, totalmente. Al final, esa diferenciación por servicio y también, como comentaba, ¿no? El, oye, que es que me tengo que ir al aeropuerto y tengo que abrir la caja fuerte. Es que todo eso va implícito. Al final, pensamos que cuando abrimos al B2C es ponerle un lacito, que ya por si es complicado pasar de un pale a poner un lacito y enviarlo, pero va implícito en todo esto. Al final, yo ahí voy a hacer una defensa de las marcas. La diferencia que tienes entre comprarte una caja fuerte de marca Regi, en este caso, o una caja fuerte marca Acme, ¿no? Que te está viniendo, que no sabes ni lo que es, o que no tienen más que códigos, no tienen ni marca, es el servicio cuando haya un problema. O sea, la marca lo que te da es garantía. Y si tú tienes luego un problema va en un servicio de asistencia técnica. Y nosotros como marca, una de las claves siempre de crecer, en cualquier mercado, pero la internacionalización mucho más, porque necesitas, es la garantía, estar a las buenas y a las malas. Que se ha roto el producto entre mi fábrica, que yo lo saqué bien, y que llegó a la tuya. Pues no es ni mi culpa ni la tuya, pero bueno, pues ¿qué hacemos? Lo pagamos a medias, ¿qué hacemos? ¿Lo he contratado yo? ¿Lo asumo? Bueno, pues pienso a largo plazo y lo asumo, ¿no? Y si estás a eso, y si el distribuidor, el cliente ve que estás a eso, se olvida de si ha salido un productillo un poco más barato, lo que sea. O sea, no importa, lo que quieres es el conjunto de cosas. Justo. Yo he descubierto, bueno, tengo un caso con esto, me compré unas teles china, pero marca buena china, una cosa que no voy a decir cuál, como diciendo, jove, buenas reviews, tal, no sé qué. ¿Qué han pasado con el tiempo? Que no dan soporte a las actualizaciones de Android TV, las teles, o sea, van lentas y no las puedes actualizar. Y cuando buscas en foros te dicen, no, es que esta marca no actualiza nunca el software. Entonces al final volvemos a lo que has dicho tú, la importancia de una marca confiable que te da soporte 10, 15 años después, ¿no? O porque te pasan cosas. Sí, súper importante. Bueno, yo el consejo sería compra televisión marca Philips, pero sería otro contexto. No, pero un punto que, por... Yo, semana pasada, tuve una reunión, por ponerse en contexto, con un B2B también bastante importante, tal, al cual le había enviado ya el libro blanco del ICES, internacionalización, sentada un poco estratégica con el CEO, y llega un momento que dice, no, pero es que la internalización, la financiación, vía canales digitales o con una potenciación tal, son inversiones extremadamente altas. Yo no sé cuál está siendo vuestra experiencia ahora, depende, imagino, depende de la velocidad, la ambición, dependerá, pero un poco la sensación que tú tienes, ¿cuál es ahora mismo? No me parece que sea más, mayor inversión ahora con el e-commerce que lo que había antes, ¿no? O sea, antes el participar en ferias o el, o el, bueno, lo que pasa es que depende del sistema que luego quieras, ¿no? Si lo que te vale es encontrar un distribuidor. Nosotros en Grecia tenemos, yo hace 20 años, un distribuidor maravilloso con el que tenemos Amistad, que me invitó a su boda y todo, ¿no? Y mira, él se encarga del mercado. Y una bola riega, ¿eh? No cualquier cosa. Toda para otro podcast. Quiero decir, este se encarga de todo. O sea, al final, él monta su servicio técnico, él tal. Claro, al final, conocer a este hace años en una feria, llegar a un acuerdo y tal, pues nos ha salido muy barato todo, ¿no? O sea, él se encarga de todo. Ahora, si lo que tú pretendes es capilaridad, ser una marca importante, influir, etcétera, el e-commerce te da otra potencia. Pero no es, a ver, subcontratas logística, puedes hacer maravillas, ¿no? Entonces, no me parece súper, súper caro. Ahora se habla mucho de la publicidad, ¿no? Que cada vez es más cara, eso sí. Ahí sabréis vosotros. Bueno, nosotros lo vamos viendo, pero vosotros tenéis muchas más experiencias. Sí, sí. Esto, cada seis meses se nota todavía más. Sí. Pues a mí me gustaría, con toda esta vuelta que hemos dado, que nos cuentes un poquito tus aprendizajes, ¿no? Hemos hablado de esa capilaridad, que hemos visto que es más fácil cuando conseguimos adquirir una empresa, que es un proceso complicado, pero al final esa capelidez en el mercado te da para estar en ese canal de distribución. Hemos hablado de distribuidores majísimos que nos invitan a sus bodas y que se encargan de todo en un país. Si lo tenemos que resumir, ¿qué aprendizajes de toda esta internacionalización? Bueno, yo suelo decir que hay que aprender todos los días y lo que aprendiste antes, ¿no? Porque yo sigo pensando que me equivoco todos los días. Pero, bueno, el valor de la marca, el valor de la garantía, como he comentado hace poco, es de las cosas que me parecen más importantes a la hora de pretender ser alguien en mercados extranjeros. Es fundamental. Y lo demás, pues nada, poner muchas ganas. Total. Oye, como nos queda poquito, no nos queda suficiente para la tertulia, hemos ido tertuliando a lo largo. ¿Os parece que hacemos una rondita, empezando por Alejandro? Para quien nos escuche, e-commerce, B2B, internacionalización, dos, tres ideas que queráis compartir cada uno. Bueno, mira, yo, si hablamos de internacionalización, me iría, como siempre, a lo del piensa alto, ¿no? Porque lo estamos viendo ahora, que empiezas en un país, a lo mejor puedes girar hacia otro porque ves que ese país no y se te surge la oportunidad en otro país. Por tanto, ahí, y hablando además de internacionalización con e-commerce, tenemos que pensar en la plataforma, que al final es algo que yo soy un claro defensor, que tenemos que tener una plataforma, la que elijamos, pero que nos aseguremos que luego no vamos a tener problemas por poder internacionalizar fuera. Hace poco nos encontrábamos el caso de, oye, no, es que estoy empezando en México y quiero tener unas promociones distintas y de repente te encuentras que a nivel técnico tienes un freno, ¿no? O sea, que yo lo que sería, si estamos empezando, no poner barreras a nivel técnico de esa internacionalización. Genial, Jorge. Yo, fíjate, yo veo un poco lo que hemos ido hablando hoy y las reflexiones últimas. Yo veo un proceso, yo hablaría de un proceso en tres pasos. Un primer paso, tienda propia, e-commerce, esta shop lanzada... Telefilips. Con televisiones Philips o afeitadoras Philips. Básicamente, con una primera experiencia España, yo idealmente vería una primera experiencia tienda propia, e-commerce propio España y posiblemente algo de marketplaces España. Segundo paso, tres, cuatro países, que además, pues como lo comentaba, Jorge, si tenemos algo de, pues Holanda, que ya tenemos una base de tráfico Google.es, porque la marca, vale, idealmente, yo veo tres, cuatro países, lanzamiento de esa misma tienda propia, el Rápido, con algo de inversión en digital, y luego un tercer paso, del momento que alguno de los cuatro países, o los tres o uno, coja atracción, un dimensionamiento de mercado, porque hay especialistas que lo pueden hacer, o se puede apriar, que me ayude a decir, bueno, pues Francia, con Seediscount, con Amazon, con mano a mano, creemos que hay un potencial de 400.000, basado en un estudio Marketplace Francia, y ya combinando con los datos nuestros. Yo con esos cuatro, tres, cuatro pasos, y obviamente, como siempre, todo eso metido en un business plan, en una cuenta de explotación, y con un seguimiento. Y luego, complementado con una cierta estructura interna, un e-commerce manager de negocio, y luego, si encontramos alguna agencia, alguien, algo, que nos pueda hacer de acelerador, yo creo que ahí hay una combinación, y una especie de hoja de ruta magnífica. Bueno, a Jorge le gusta llevar la contraria, a Gorka, a tu visión. Nos has compartido mucho, pero no sé si te hay que dejar por ahí algo que te gustaría compartir. Yo creo que ya he dicho de todo. Pero, no, por eso que mi visión del B2B internacional no solo es el e-commerce, siguen siendo los distribuidores que aportan valor, y en el e-commerce hemos probado los Marketplaces, y nos han valido, y estamos con muchísimas ganas de probar la tienda online, y me encantará darle la razón a Jorge, y decirle que he sido fantástico, que estaré encantado de darle la razón. Bueno, o sea, una masterclass Gorka muy, muy, muy potente, yo me quedo con muchas cosas. Lo que más me ha flipado, a mí es que me encanta la experimentación, todo su rato es aprendizaje, probamos, experimentamos, estamos abiertos a iterar ciclos cortos. Se lo ha puesto fácil, ¿eh? Claro, es que yo estaba diciendo, voy a sacar perlitas de cada cosa, ¿no? Porque es una empresa tan tradicional, pero que tengáis ese mindset de, oye, pues tres, seis meses, y vamos viendo, vamos iterando, me parece muy potente, por lo que te permite estar en un momento en el tiempo en el que todo cambia, a la velocidad a la que cambia, pues es lo que toca. Sí. Y nos faltas tú por dar tu opinión. Yo le iba a dar toda la contraria a Jorge, que es lo que me gusta. Por eso te lo he preguntado. Pero no, pero mira, fíjate, voy a alinear todo. Yo sí que creo que al final, lo que decíamos antes, varios pensamientos. Uno, merece la pena cuanto antes, tanto en B2C como en B2B, tener una mirada internacional, porque al final el mercado español es un mercado relativamente pequeño. Europa, en que sean mercados con idiomas distintos y determinadas cosas, a día de hoy, desde España, es fácil colocar producto. Como ha dicho Gorka antes, incluso, oye, si no lo quieres hacer tú, pues a través de Amazon, pero es fácil que el producto viaje. ¿Por qué no vender en mercados como Alemania, por ejemplo, que la gente está dispuesta a pagar más por productos de calidad que aquí? Entonces, tener ese mindset cuanto antes mejor para aprender y iterar no es tan caro. Dependiendo un poco de tu generación de marca y de tus potenciales, pues te merece la pena arrancar por tienda propia por marketplaces. Busca lo que más fácil te sea, pero empieza cuanto antes y ahí hay mucho, mucho offside. Y me ha encantado lo de, luego ahora ya fuera de micrófono, me preguntarás Gorka sobre integraciones y cultura, pero a mí lo de las adquisiciones me parece algo muy interesante, pero dejamos para otra película. Jorge. Yo ya, es que no me puedo contener, Jorge, lo había prometido, pero no. Yo, mira, yo hablo mucho de palancas, ese crecimiento, e-commerce digital, muy centrado en e-commerce digital. Y yo veo, yo veo tres clarísimas, una es todo lo que tiene con ROAS adecuados y tal, todo lo que tiene que ver con marketing automation, ya hay Alejandro con Ágora, pues yo creo que es una de las mayores agencias especialistas de España. Dos, todo lo que tiene que ver con growth, que es la experimentación, crecimiento, que todavía queda muchísimo por hacer en e-commerce más. Y la tercera clarísima es la parte internacional. Yo creo que con esas tres palancas, en distintos órdenes, con inversiones y bien organizadas, yo creo que ahora mismo no hay nada en e-commerce, porque si seguimos trabajando captación, con SEO, con las conversiones, el coste de tráfico y tal, y es curioso porque esas tres patitas, o por lo menos automation y growth, nos llevan al mundo de fidelización, que yo creo que vamos a hablar muchísimo de fidelización. Y si ya no vamos a B2B, donde el 70, el 80% de la venta va a venir vía fidelización, en esa parte B2C, y en esa parte B2B, yo creo que tenemos un montón de claves ahí para explorar. Internalización, claramente es una de ellas. Jorge, hace esto para que no le pueda llevar la contraria, lo he lao bien. Sí, sí, sí. Me dedico a esto profesionalmente. A ver, pues si quieres, hacemos un cierre, no sé si quieres decir algo de cierre, ya termino. Bueno, pues que ha sido todo, todo un placer salir de nuestra cueva con estos medios, hacerlo además así en vídeo o podcast, que la verdad que ha quedado muy bien y que sobre todo no hemos perdido, que fuera de cámara lo hablábamos, que no teníamos que perder lo que sí que tenemos el online, de ir peloteando, de no ir con un guión y yo creo que al final ha quedado una ruta de aprendizaje brutal, que al final es lo que interesa. Total. Bueno chicos, un placer, Gorka, Jorge, Alejandro, muchísimas gracias, ha sido un ratito maravilloso. Gorka, sobre todo gracias por compartir tanto, que es maravilloso. Ha sido un placer, muchísimas gracias por invitarme. Un placer y gracias a todos los que nos estáis escuchando y también aquí al equipo de ICES que ha montado un eventazo, 11 de julio aquí en Madrid, que hagan más porque esto está lleno de gente queriendo comerse el mundo y eso es maravilloso. Un abrazo. Gracias, chao. Nos vemos. Chau.